Los senadores morenistas Germán Martínez Cázares y Marta Lucía Mícher proponen, a través de un punto de acuerdo agendado para la sesión de este martes, la creación de una comisión de investigación independiente para los casos de pederastia clerical. Esta comisión, de acuerdo con el documento, deberá gozar de autonomía y estará dotada de atribuciones legales suficientes, integrada por representantes del Estado, de la sociedad civil y, sobre todo, de víctimas y de representantes de estas. Los senadores sostienen que con este planteamiento no buscan atentar contra ninguna creencia religiosa, sino garantizar la reparación a las víctimas.